¡Hola mis cuervos! El mago Ernest te trae el mensaje de la hija de los poderosos. Representa la fertilidad, el embarazo, producción material, fer, un progreso femenino, madre, hermana, esposa y matrimonio. Mujer de negocios, práctica y decisión intuitiva. Es una época de, después de los cambios drásticos de la muerte, las renovaciones vitales de el mago y el cierre de ciclo de mundo, llega la emperatriz, el arcano 3. La carta representa a la gran creadora y madre. Es símbolo de inteligencia y sabiduría, de fertilidad y seguridad material, pero sobre todo de inteligencia emocional y en especial del amor incondicional. Supone una nueva dimensión de la energía yin en su aspecto más físico, la coquetería, la sensualidad y el disfrute de la vida. Esta carta representa bonanza. Mal expectada también representa el exceso de sensibilidad al halago, la inclinación hacia el lujo desnebido y la charlatanería o cotilleo. Está asociada a los signos de Virgo y Géminis, al planeta Venus y al Sol. Si el emperador venía para proponer el orden a nuestro mundo material, la emperatriz llega para poner el orden en nuestro mundo emocional y en nuestras relaciones, para que así podamos integrar las distintas facetas existentes en nosotros y pueda surgir una nueva vida tras esa transformación que nos brindaba la muerte, viene a sí mismo a proponer de manifiesto la necesidad de relacionarnos con todo lo demás. Una fusión, diremos, porque cuando nos juntamos con alguien más, siempre acabamos creando algo nuevo. Tu piedra para hoy, mi cuervo, es Agatha. Debes tomar la foto, poner tus tres deseos y colocarla donde la tengas presente. Comparte si te ha gustado este video, mi cuervo, gracias, gracias, gracias. Soy Gaby Gaviota, de Punca del Cuervo. Bye, bye. Chau, chau.